Bueno, inicialmente cuando se presentó la emergencia en Providencia, el primer cuerpo de bomberos que asistió allí fue Bomberos Cali. Ya después la Dirección Nacional ha estado haciendo como un llamado por departamentos, entonces se han enviado otros departamentos como fue Cundinamarca, Antioquia. Ellos van y hacen estas labores también de recuperación de la isla y de atención de emergencias, pues ya nuevamente le corresponde al Valle del Cauca y pues es un llamado que hizo el Subdirector Nacional de Bomberos, él seleccionó cuatro municipios del departamento que fue Bomberos de Yumbo, Palmira, Tuluá y Cartago. Digamos que Cartago es como el municipio más grande de la zona norte, entonces nosotros también le prestamos apoyo en emergencias a los municipios de esta zona, entonces pues el Subdirector Nacional conoció de todo este apoyo que presta el municipio, la experiencia y la capacitación que tienen nuestras unidades, entonces por eso fue que nos seleccionaron a nosotros para enviar tres de nuestras unidades a esta fuerza de tarea. En este momento Providencia, como le digo, está en labores de recuperación, allí también está el ejército y la armada, ellos viajaron incluso en un avión de la fuerza de la armada, ellos están haciendo labores de reconstrucción de albergues, esta semana pues había una… hay familias que no tienen dónde vivir, entonces están haciendo unos albergues temporales, ellos están haciendo estas labores, también atendieron un incendio forestal, fueron dos días, se quemaron, fueron 6.400 metros cuadrados que se quemaron de vegetación, capa vegetal, entonces también atendieron esta emergencia nuestras unidades. Entonces ellos están… bueno, hay un tecnólogo en urgencias médicas que es el que está como atento de esa fuerza de tarea por si se presenta o alguna emergencia de ese tipo allá en Providencia y también para el cuidado de las unidades que van. Y hay dos unidades que tienen curso de rescate en estructuras, entonces también por el conocimiento que ellos tienen se enviaron estas unidades y también saben de labores de construcción, entonces para la construcción de estos albergues, de estas carpas temporales, entonces por eso fue la selección de estas tres unidades. Aparte de eso, son unidades que tienen muy buena disciplina, que tienen mucha experiencia en las emergencias, entonces por eso fue esta selección. Pero en sí, o sea, las unidades que trabajan aquí en la institución, todos tienen el curso de rescate vehicular, de estructuras, una de las unidades que fue, sabe, trabajos de soldadura, entonces ha sido como muy importante y muy valiosa el apoyo que ellos han brindado allí en Providencia.